La ruta de buses 201 de la empresa Seiza Bus, que hace su recorrido entre Santa Ana y San Salvador vía Ciudad Arce y viceversa, se sumó al paro de buses que se viven en otros puntos del país, luego de recibir supuestas amenazas de grupos de pandillas por estar prestando el servicio normal desde el pasado lunes. Las 43 unidades de esta ruta amanecieron en el punto de buses en Santa Ana y únicamente las que salen desde San Salvador hasta la ciudad morena prestaron el servicio, pero fueron guardadas al llegar al destino Santaneco. Pese al dispositivo de seguridad que mantiene la Policía Nacional Civil en las distintas rutas de buses en el departamento Santaneco, que incluye el acompañamiento policial dentro de las unidades en sus recorridos, los motoristas de esta ruta se negaron a sacar los autobuses, alegando haber sido amenazados por miembros de pandillas. En el transcurso de la mañana, solamente dos unidades salieron de este punto, mientras que el resto de conductores optaron por retirarse a sus viviendas. Esta es la única ruta de autobuses del sistema de transporte público de pasajeros de Santa Ana que ha paralizado sus servicios, el resto se mantiene funcionando de manera normal. Informó para la prensa gráfica punto com, Juan Carlos Barahona.